Tenemos una pérdida de un poder adquisitivo de 400 pesos por tonelada, que multiplicados por el volumen que se espera en Sinaloa de 6 millones de toneladas, estaríamos hablando que Sinaloa, el campo, los productores, estaríamos dejando de percibir 2.400 millones de pesos por este errorcito, pudiéramos decir, por este modelito, por este esquema, que ya lo hemos dicho muchas veces, fallido, es un esquema que hoy, así como lo vemos, es un esquema fracasado.